...contra elementos de seguridad continúan. A raíz de un accidente entre un barco de la marina y una lancha pesquera en Yucatán, pobladores retuvieron a marinos a quienes acusaron de la muerte de dos pescadores. Finalmente fueron liberados. Este martes se realizaron los funerales de Anacleto Mexpat y José Emilio Cockpot en el puerto de Cizal, en Yucatán. El domingo, su lancha fue embestida por un barco de la marina. Directo venían a nosotros. Ayer en el municipio de Unucmá, cientos de pobladores ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la marina. Después de la tragedia, rechazaron la versión que se mardió en un comunicado, donde aseguraba que la lancha habría sido la que impactó el barco oficial. Exigían que la marina aceptara su responsabilidad y que los marinos culpables fueran procesados ante la ley. ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¿Quién grabó? ¿Quién grabó? ¿Quién sacó el arma? ¿Quién lo grabó? ¡Para! Al no obtener respuesta, retuvieron a tres marinos y los amarraron en la comisaría porteña por haberles apuntado. Y debido a que los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la base de Progreso en vez de a la de Cizal, las viudas y pobladores cerraron los accesos al puerto. Tras varias horas de negociación con autoridades municipales y con elementos de la Guardia Nacional, los marinos inconformes fueron liberados, bajo la promesa de que se investigara lo ocurrido para deslindar responsabilidades. Milenio Noticias.